Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a otro programa de la barra de combate en el deporte de lucha olímpica. El día de hoy vamos a dedicarnos un poco más a ver una acción en específico que nosotros la conocemos como cafacol o volteo de brazo. Esta acción tiene varias variantes, pero bueno, el día de hoy nos vamos a dedicar a enseñarla, a que la puedan ver cómo se practica y ojalá en algún momento puedan entrenar con nosotros. El día de hoy nos acompaña Isabel Mesa de la Facultad de Medicina y Sofía Jiménez de la Facultad de Ingeniería. Entonces, ya saben cómo empezamos todas estas barras de combate de lucha, un calentamiento, una activación un poco dirigido a la lucha, al combate. Nos desplegamos hacia la parte técnica y si nos alcanza el tiempo, nos podemos ensayar ensayar un poco de lo que sería la lucha, un combate más o menos real en un entrenamiento regular. Recuerden que esto es un ejemplo de lo que podría ser un entrenamiento normal dentro del equipo representativo de la UNAM. Entonces, acompáñennos y vamos a darle. Vamos a empezar, como siempre, con calentamiento de articulaciones. Vámonos de arriba hacia abajo y empezamos con el cuello. Adelante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Barba a los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Orejas a los hombros. Es muy importante que muevan solo el cuello y no los hombros, ¿sale? Cuatro, cinco, seis, siete. Círculos profundos a un lado, igual tratando de solo mover el cuello. Es muy importante calentar el cuello. Ahorita van a ver por qué. Cambio al otro lado, círculos profundos. Y vámonos, bajamos a hombros, ¿sí? Arriba, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio de delante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio de círculos hacia adelante. Profundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio de círculos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vámonos con codos hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajamos un poco más. Vámonos a la cadera. Adelante, atrás, movimientos profundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio a los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Círculos a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, bajamos un poco más. Vámonos a las rodillas. Nos recargamos. Y adelante, atrás. No tan profundo todavía. Estamos calentando. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, vámonos. La derecha hacia adelante. Nos recargamos. Le metemos un poquito de peso. Y adelante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio a la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Ahora sí. Volvemos a las dos. Y son profundas. Muy profundas en las sentadillas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajamos un poco más todavía. Vámonos a tobillos. Giros hacia la derecha. Pierna derecha. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio el otro pie hacia afuera. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Ok. En este punto ya calentamos un poco articulaciones. Y vamos a empezar a elevar la temperatura y el ritmo cardíaco. ¿Sale? Empezamos a trotar en su lugar. Para ir calentando de menos a más. Ya saben que por lo general en estos programas hacemos calentamientos estáticos que ustedes puedan tomar ejemplo para que lo puedan hacer en sus casas, para que se den cuenta que todavía los que nos estamos cuidando en casa, que no tenemos la necesidad de salir, puedan activarse. ¿Sí? Recuerden que es muy importante seguirse activando. Y vamos a hacer diferentes ejercicios en nuestro mismo lugar. Y adelante, atrás. Brazos y piernas. Salve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Recuerden que hacemos un ejercicio por doce tiempos. Y el quedo es tratar en su lugar en donde pueden recuperar un poco el aire. Descansar un poquito, bajar un poquito a la intensidad del ejercicio. Abriendo y cerrando, brazos y piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Quedo, quedo. Me recupero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Ya lo saben, recupero. Tengo un poco de aire. Y voy puntas atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Quedo, quedo. Voy a cambiar cadera. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Voy, abro cruzo. Abro cruzo piernas, abro cruzo derecha, abro cruzo izquierda, abro cruzo derecha, abro cruzo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Muy bien, ahí ya sentimos como la temperatura va aumentando, la frecuencia cardíaca va aumentando. Entonces, vamos por buen camino. Voy pierna derecha adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Quedo. Quedo, quedo. Este calentamiento lo pueden hacer en sus casas y es una gran parte de una activación física en casa. Entonces, acompáñenos. Vámonos izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Quedo. Si se dan cuenta, no toma mucho espacio y esfuerzo sí toma, pero esto se va entrenando poco a poco. Ya llevamos varias barras. Pueden ver desde la primera y vamos en aumento, ¿sale? Ahora sí, alterno las dos, derecha, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Pero, si se dan cuenta, los ejercicios cada vez son un poco más demandantes, entonces, por eso insisto, vamos de menos a más siempre. Voy mismo ejercicio, lateral, derecha y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Quedo, quedo muy bien. Ahí vamos en esta parte del calentamiento. Ya llevamos bastante avance, ya llevamos bastante avance y cruzo, cruzo, ¿sí? Un paso cruzado todo el tiempo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo, quedo. Muy bien. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quedo. Muy bien. Ya terminamos esta parte más aeróbica, pero ellas tienen que seguir, todos tienen que seguir en movimiento. No podemos darnos el rujo de emprendernos ya que llegamos hasta esta parte, entonces, vamos a continuar con este calentamiento dirigido hacia lo que vamos a generar el día de hoy. Vámonos con gimnasia. Vámonos con gimnasia. ¿Se ve en su lado? Nueva, prende. Cinco, por favor. Sal. Recordando que esta parte de la gimnasia también es muy importante para entrenar la lucha olímpica, necesito saber cómo caer y cómo controlar mi cuerpo. La gimnasia es una gran herramienta para poder controlar mi propio cuerpo. Y esto se entrena, es de poco a poco. Rodar atrás. En las primeras barras se les explica más o menos cómo es que pueden llegar a dominar este tipo de rodadas o este tipo de gimnasias. Entonces, los invito, por favor, a que sintonicen las primeras barras que están dentro de la página de Facebook de Deporte Unab, en donde explicamos este tipo de movimientos, si son buenos, si son nuevos, perdón, y apenas nos están sintonizando. ¿Sale? Tres cuartos, derecha, izquierdo. Tú ven, por favor. Ahí nos damos un poco de detalle de cómo empezar estos ejercicios y cómo irlos desarrollando. Ahorita que ya tenemos varios programas dentro de la barra, pues es un poco más dinámico el entrenamiento. Reticándonos. Hay que sostenerlo. Muy bien. Muy bien. Dos. Cinco. Eso, muy bien. Vuelta de carro, por favor, sigue el turno. Ahí. Y vamos a terminar con tigre, por favor. Hay que elevar para su cueva. ¿Lo firmamos? Sí. Insisto, son ejercicios que aunque ustedes de primera mano no piensen que pueden ser ejercicios que nos pueden ayudar a entrenar en combate, ahorita se van a dar cuenta que en realidad no están tan alejados de la realidad de un solo combate. Ya terminamos. Ya terminamos esta parte más aeróbica, más de activación física y ahora sí vamos un poco más de lleno a la parte técnica. ¿Se ven? ¿Se ven? Ok. Como les comenté al inicio del programa, el día de hoy vamos a ver cafajol o volteo de brazo o tornillo de brazo. Depende del nombre que se le pueda dar, pero en esencia es la misma acción. Que va a hacer que de un brazo voy a poder derribar a mi oponente estando de pie, pero yo no puedo llegar con ustedes y decir, ahí está su brazo, derribame. Tengo que enseñarles ejercicios previos para uno aprender a caer, no lastimarse y obviamente aprender a tirar. Entonces, vamos a empezar con estos ejercicios enfocados a que nos ayudan a ir dominando el ejercicio o el movimiento para poder tirar. A ver, entonces, burro, he dedicado al cafajol, ¿sale? El cafajol, lo voy a explicar rápidamente, es un volteo de brazo como su nombre lo dice y voy a girar, a meterme de este lado y a proyectar aquí. Yo voy a girar prácticamente por encima de mí, ¿sí? Pero para tener esta técnica tengo que aprender primero el movimiento. No es tan importante ahorita el agarre, sino más bien el desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar de esta posición a llegar en esta posición? Es un conjunto de pasos que nos implican mucha coordinación. Entonces, para desarrollar esta coordinación, tengo que desplazar el ejercicio y es lo que van a hacer ahorita ellas. ¿Burro? O sea, primero voy a hacer el desplazamiento, que es ponerme de espaldas a mi compañero. Si se fijan, es un desplazamiento, una luego la otra y me pongo el burro. Nosotros conocemos esta posición como burro, ¿sale? Seis. Si se fijan, es un paso, giro y mi otra pierna alcanza a la pierna que primero se movió. Si se fijan, es el mismo movimiento que yo hice al marcar con Isabel, pero todavía no ha habido contacto más el recargarme para saltar. Vamos a repetir. Seis. Seis. Entonces, ya más o menos coordinamos el movimiento. Ahora le vamos a meter un poco más de velocidad. ¿Sí? Un poco más de velocidad. Ya. Si se dan cuenta, ya tienen experiencia tirando esta acción, entonces el desplazamiento que podría significarse lo más complicado, lo tienen dominado, pero si lo quieren practicar en casa, sin contacto y simplemente el desplazamiento. ¿Sí? Continuando con este desplazamiento, vamos a ponerle un poco más de complejidad a este movimiento, en donde viene la parte de la gimnasia que les había dicho, que se utiliza. Entonces, ahora en lugar de quedarnos parados, vamos a hacer un tipo banco y la persona que está, mi oponente, tiene que saltar en burro. Perdón, el tigre. ¿Vas a concentrarse? Uy. Ahí está. Sí, es parte de la gimnasia y parte de un ejercicio direccionado. Es el mismo movimiento que estaban haciendo de pie, solo que están girando y cayendo de rodillas. Entonces, sin lastimar las rodillas, si se dan cuenta, no hay un impacto directo, el impacto casi no se escucha. Hay que cuidar nuestras articulaciones, nuestras rodillas. Entonces, si se dan cuenta, es un deslizamiento muy suave. Vamos a repetirlo. Ahora ya teniendo dominado este desplazamiento y este salto, ahora sí le metemos velocidad. ¿Sale? Antigua. Ok. Si se dan cuenta, estos ejercicios van encaminados hacia el ejercicio final. Ahora sí vamos a empezar con el contacto. Entonces, voy de brazo. Este agarre ya lo habíamos visto desde las primeras barras. Mis dedos tienen que ir juntos y tienen que formar una curva. No puedo agarrar de este lado, se lo vuelvo a repetir. Si agarro aquí, con mi pulgar separado, me quita el brazo. No puedo agarrar, no soy tan fuerte. Pero si pego mi pulgar a mi mano y hago una curva, el brazo no se va. ¿Sí? Este agarre es súper importante en lucha. Entonces, vamos a usar nuestro agarre completo. Y voy a usar el mismo desplazamiento, la misma trayectoria que hice con estos dos ejercicios, que es este. ¿Sí? Tengo que cuidar mis piernas, tengo que cuidar mi agarre. Tengo que cuidar su posición. Entonces, va de nuevo. Voy aquí. Hago un poquito. Vean mi codo también me está sirviendo para levantar el brazo. Y giro. Y giro. ¿Sí? Van a estar marcándolo porque obviamente siendo un ejercicio nuevo, tienen que controlar el agarre, el movimiento. ¿Sale? Vamos a marcarlo. Sí, por favor. ¿Ya lo hay una? ¿Tú no es bueno? ¿Lo mismo que hice? ¿La cámara? Es un solo agarre y tengo que meter mi cadera. Vean en dónde quedan las caderas de cada una de ellas. Es prácticamente lo mismo que los ejercicios previos que acaban de hacer, destinados también al calentamiento. Entonces, todo nos sirve. ¿Sí? Otra vez. Y cámbiate de posesión. Quédate. ¡Sale! 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 También es muy importante recordar que los deportistas tienen que estarse hidratando y no solo los deportistas. Toda persona que haga actividad física tiene que estarse hidratando constantemente. Ahorita que hace mucho calor, además de que están elevando su temperatura y están perdiendo también agua, por eso pues el calor y las luces todo influye, entonces también en casa hidrátense, no nada más para esta actividad, para cualquier actividad, recuerden que es súper importante tomar agua. Ok, mira que vimos desglosando poco a poco este ejercicio, cada vez va más complicado, ahora no nos vamos a quedar nada más la marcación, sino que tenemos que levantar a mi compañero, despegarlo del piso, ¿todavía no lo pasen? Es, entro y despego, ¿sí? ¿Cómo lo voy a despegar? Tengo que hacer un movimiento de jalar su brazo y con la cadera empujar, ¿sí? En lucha es muy importante, casi todo el cuerpo se ocupa todo el tiempo, entonces es muy importante dominarlo, entro aquí, jalo y cadera, ¿sí? Es este movimiento, ¿sale? Venga. Seis. Baja un poco más. Sí, muy bien. Bueno, te he hecho un poco más tus rodillas. Controla. Hasta para esto nos sirve la gimnasia, controlar mi cuerpo. Y aprender a controlar el de mi compañero, lo que quería poner. ¿Ves? Sí. Un poco más dinámico, más rápido. Vamos a repetirlo para que lo vuelvan a ver en casita. Sí. Vamos a repetirlo para que lo vuelvan a ver en casita. Ahora sí vamos a meterle todavía más complejidad. Ellas ya calentaron bien cuello, ya calentaron bien extremidades. Entonces, esto por favor no lo hagan en casa, a menos de que sea una supervisión de un profesional. Y vamos a tirar la acción, pero mi oponente tiene que caer de pie, ¿sí? Tengo que aprender a controlar ese movimiento. Ahora sí, lo paso. Voy a pasar por arriba de mí a mi compañero. Compañero. Giro. Ahí sale. Y caigo de pie. Sí, no. Otra vez. Hazlo, soñar. ¿Te quedas con el agarre? Ahí. Ahí. No se deja caer a mi compañero y al mismo tiempo no pierdo el agarre. Su agarre sigue aquí. A lo mejor ustedes no lo pueden ver, pero su agarre sigue aquí, ¿sí? Sí, muy bien. No dejo caer a mi compañero, es parte del entrenamiento también. Muy bien. Ellas ahorita son un poco de pesos diferentes, de categorías de pesos diferentes, pero no importa, entrenamos para eso. Muy bien. Ah, no cayó. Muy bien. Muy bien, soñar. Otra vez, un poco más dinámico. Jala. Salve. No la dejo caer. Que pase por arriba. Uy, ¿no estás metiendo la cadera? Obviamente va a haber errores dentro de esto, por eso es tan importante repetir y repetir una acción todo el tiempo. El tener una acción bien dominada no es más que entrenar y hacer muchas repeticiones todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí les doy un ligero break porque es muy complicado pasar a una persona por arriba de ti, es cansado y demanda bastantes grupos musculares y pues un descanso para que se hidraten porque ahora viene también ya más enfocada a lo que es un combate. Aquí estamos marcando una acción. ¿Qué significa marcar una acción? Que mi oponente no va a defender, que mi compañero me va a ayudar a aprender esa acción técnica que estamos aprendiendo los dos y va a poner de su parte para que yo pueda tirar la acción. En un combate es muy diferente, en un combate mi compañero no va a dejarse tirar. Entonces, ahorita estamos marcando y posteriormente se les enseñará que podría ser algo semejante a un combate. Entonces volvemos a tirar por arriba. Salta bien. Muy bien. Dos empezantes. Dos antes, después. Me piso. Muy bien. Exactamente. Siga, siga. Eso. ¿Ves? Ok. Esto es una acción, volteo de brazo y esto es dirigido al entrenamiento. Por lo general, una acción en competencia no saldría tan espectacular. Vamos a ver cómo es una acción ya como si fuera en un combate. Ya no tengo, no me importa el proyecto, que se vea bonita la acción. Me importa que sea efectiva, que me haga sacar puntos de ese combate. Entonces, ahora sí, dirigidos también a los ejercicios que vimos en la parte de calentamiento. Van a entrar en el café con normal hasta el piso. ¿Sí? Es la misma entrada, pero no se tienen que quedar de pie. Se tienen que hacer chiquitos para poder tirar. Van a tirar y les explico bien cómo se hace esto. ¿Está bien? ¿Sí? Seis y me ves. ¿Ya lo tienes que hacer? ¿Ya lo tienes que hacer? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora sí les va la explicación. Insisto, no tiene que ser tan espectacular. Estas acciones son las que por lo general se ven en competencia. Es el mismo movimiento que hicieron cuando hicieron el banco. Haz el banco. No te quedas aquí. Es esta acción, ¿sí? Voy hasta el piso. Ahora imaginemos que llevo el brazo de mi oponente. Y mi oponente tiene que saber caer. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Gimnasia. Rodada. Tengo que saber cómo caer, meter la cabeza para que no me torce el cuello, etc. Insisto, no es tan impactante como la acción que habíamos visto antes. Pero una competencia es una acción muy efectiva. Si no pierdo de vista mi agarre y mi entrada. Vamos a verlo otra vez. Es el agarre, no lo suelto, hago un banco. Y si el agarre es muy efectivo y jalo hacia adelante, mi oponente no puede defender. Ellas están acostumbradas a tirar de un solo lado, ahorita que está la cámara de enfrente, pero por lo general se trata de desarrollar los dos lados. Porque los giros son diferentes, el giro con la derecha es hacia acá, con la izquierda sería al contrario. Entonces, vamos a cambiar. Y vamos a verlo nuevamente. Hay que dominar los dos brazos para que no me sepan de ir en un combate. No sepan de qué lado voy a girar. Que sea una sorpresa. La efectividad de una acción en un combate es la sorpresa. Ya me metí. Una buena técnica. ¿Ya vamos? Así. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, como les he venido diciendo, cada vez lo vamos a hacer un poco más complicado. Ahorita era marcar, era dejar que mi compañero tirara. Ahorita, ¿cuál es la indicación? Le voy a estorbar a mi compañero. No voy a evitar que tire, pero no se la voy a poner tan fácil y le voy a entregar mi brazo. No, al contrario. Se lo voy a complicar. La acción se la voy a complicar. Esto también nos ayuda a que sea dirigido una acción hacia una competencia. ¿Sí? Lo desmarcado es buscar. Estórmense, por favor. O sea, sí, una y una, sí, una y una. Pero con esto. Es la misma acción, pero se van a complicar un poco más. Hay que buscar ese brazo. Y mi compañero me va a evitar dar ese brazo. Ese agarro. En algún momento lo tengo que encontrar y tiro como se vio ahorita. Igual, no le estoy pidiendo que defienda. Solo le estoy pidiendo que le complique el trabajo a su compañero o compañera. Igual esto se domina con la práctica. Tengo que saber en qué momento puedo meterme, aunque me esté complicando la acción. Y es parte del entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! Si se fijan, ahorita siguen tirando ellas una y una. El entrenamiento sigue dirigido. Tiene que buscar Sofía. Tira. Tiene que buscar Isabel. Y tira. Ahorita nos vamos a complicar todavía un poco más. ¿Sí? Ok, descansen. Recuerda la importancia que es hidratarse en diferentes ocasiones del entrenamiento. ¿Sí? Aunque sea un entrenamiento corto. Hay que hidratarse. Vamos a repetir esta situación de que me va a estorbar, pero sigue dirigido. Tira una, tira la otra. ¿Sí? Solo para que lo vuelvan a ver. Para que vean qué es buscar un brazo y tirar. Y ahorita lo complicamos un poco más. ¿Sabes? Cuidado. Bien. Hay que buscar el brazo, acuérdense. Tiene que ser un buen agarre. No puede ser cualquier agarre. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Tiene otra salida? No, no puede ser. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ahora sí viene la complejidad, ya no va a ir dirigido de Sofía tira y luego le toca a Isabel, no, ahora las dos tienen que luchar por tirar primero, por encontrar el brazo primero y tirar antes que la otra, ya no es una y una, gana el que tira primero, o la que tira primero, ¿sale? ¿Usted se ha entendido? Hay que buscar el brazo y tirar, vamos con los bordes y aparte vamos a meterle un poco más de complejidad, es por tiempo, tienen que tirar en menos de 30 segundos, ¿sale? Esto también va dirigido, va marcado e insisto, esto se va dando gracias a la experiencia y al entrenamiento, ¿sí? Ok, entonces, se acercan, siempre antes de cualquier cosa que vaya dirigida a un combate, se nos enseña que hay que darle la mano a mi compañero, compañero Mano otra vez por favor, y tienen 30 segundos, ¿listas? Cero Tienes segundos Esto es casi El agarre no estaba bien puesto de parte de Sofía, por eso no pudo completar la acción Tiempo Igual ¿Qué es lo complicado de esto? Hacer un buen agarre mientras mi oponente me está defendiendo, ¿sí? No es una tarea sencilla Tómate muy experiencia, y más cuando mi oponente tiene el mismo nivel que yo, ¿sí? Es un poco más complicado Vamos a intentarlo otra vez Mano Listas Sal Lili, vete agarra que quieras, ¿ve? Sí, sí, sí 15 segundos ¡Muy bien! ¡Casi! Tiempo ¿Qué pasó en esta ocasión? Sofía pudo tirar, pero la acción, literalmente la parábola no se hizo En realidad no, no completó la acción, entonces ahí podríamos decir, bueno, no hay puntos Fue una acción que no sugirió puntos, entonces vamos a intentarlo una vez más y con esto finalizamos el día de hoy ¿Listas? ¿Listas? Sal ¿Listos? El agarra que quieras El punto es tirar, caja 20 20 20, sí, sí, sí ¡Tiempo! Muy bien Arriba Están relajando un poco Si se dan cuenta no es una tarea fácil ¿Sí? Ellas más o menos tienen el mismo nivel Se conocen Han entrenado durante algún tiempo ya juntas Entonces Es complicado tirar una acción Cuando los dos estamos buscando lo mismo Entonces Esto es cuestión de entrenamiento Vamos A enfriar Porque ahorita ya se están Casi al tope De que acaban de luchar Entonces Estamos relajando un poco los músculos Y mientras Ellas Relajan Voy a aprovechar para mandar saludos a todos los que nos están viendo el día de hoy A nuestro presidente de asociación Javier Vázquez Que siempre está al pendiente de nosotros A Carolina A Lisma A Miguel Figueroa A Mati Contreras A Berchun Muchísimas gracias por estarnos viendo Un programa más de esta barra de combate Recuerden Que Deporte Unam No nada más tiene barra de combate Tiene muchos 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 programas No nada más de activación física Les recomiendo mucho el deporte Perdón El programa de género y deporte Que se transmite los viernes a la cita de la noche Súper importante Que nos empapemos un poco más de este tema Los ponentes son De verdad De eminencias Que destacan mucho estos temas Y no nada más género y deporte Muchos programas Yoga Toda la barra de combate Hay una barra de meditación Hay albedrez La verdad es que Deporte Unam Nos ofrece Muchísimas cosas Que ustedes pueden aprovechar desde casa Recordar que síganse cuidando Y Les mandamos Toda nuestra buena vibra Para estas Fiestas decembrinas Y Para todo lo que se venga el próximo año Entonces Están estirando Si quieren mandar saludos Gracias por vernos Felices fiestas Por favor Síganse cuidando Y Nos vemos En los próximos episodios De la barra de combate Y Que tengan excelentes fiestas Hasta luego